Música Bueno, un saludo a todas las bandas mexicanas, yo soy Boris de Cultura Profética y bueno, les dejo un mensaje de unidad, un mensaje musical y espiritual bien grande Bueno, que más les puedo decir, sigan nutriendo su música de muchas cosas lindas Y bueno, un saludo a Puerco Radio Música Música ¡Suscríbete!